Danilo hará una acusación inesperada. Yo vivía en a Carlos Alberto, no hay lugar a equivocarme. Y podría destruir la vida de Carlos Alberto. Sé que el culpable de la muerte de don Rodrigo eres tú. Además, Virginia no quiere saber nada de Carlos Alberto. Tu hermano murió para mí, Aldo. En ese momento me siento avergonzada de quererlo. Podría dar un paso definitivo. Porque muy pronto, tú y yo nos vamos a casar. Este sábado en el maratón de La Intrusa. Por Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.